Hablado ahí ya, también del tema. Nada más que tengo que ser muy sincero en esta situación. Cuando yo digo que son los tiempos propicios, porque efectivamente ya hay una discusión previa, hay un trabajo enorme, es grupo plural, hay un avance relevante en el Senado, también estoy atento a lo que advertía Javier Corralde, bueno, el año que entra son elecciones, hay 14 elecciones estatales, de las cuales hay 10 de gobernador, y que implican el uso federal de los medios dedicados a la reforma. Y eso efectivamente tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que seguimos haciendo actos en el marco jurídico que se estableció en el 2007-2008 y que ayuda a consolidar esa reforma. Y la desventaja es que impide ver con toda claridad y sin intereses inmediatos una posible reforma de medios que permita en tiempo aplicarse, pero además de eso implique también riesgos de apuesta, como la que decía el Senador, se acerva antes de si me va o no a ir bien o mal, si me meto a un pericueto de esa cama. Cuestiones que son reales y que existen en el imaginario del legislador. Ahora, sin embargo, yo quisiera, ya que lo ha citado Enrique Ibarra, decir que en el PRI, no solo en el Senado, sino también en el partido y en la Cámara de Diputados y en la mayoría de los congresos locales, tenemos una clara convicción con respecto a la reforma electoral en su apartado de medios. Nosotros tenemos clarísimo que esa reforma no puede ir hacia atrás. Ahí hubo una iniciativa de algunas organizaciones civiles que firmaron o hicieron firmar a algunos candidatos un compromiso de reversión y regresión de ese artículo 41. Nosotros, a pesar de que hubo algunos candidatos, algunas decenas de ellos, afortunadamente no muchos, pero sí más de 30 compañeros, de manera, yo creo que desinformada, firmaron de buena fe el compromiso incluido allí junto con otros de la seguridad y del combate a la impunidad y del combate a la antidemocracia. Firmaron de buena fe también ese artículo que refería a una regresión del artículo 41. Sin embargo, nosotros en la mayoría del grupo parlamentario en el Senado y en la Cámara de Diputados y en los congresos locales, hemos dicho con toda claridad de que no permitiremos ninguna regresión a la reforma electoral en materia de medios. Lo que hemos dicho, yo soy uno de los que lo ha dicho, es que tenemos que corregir muchos defectos de instrumentación en la práctica. Fuimos víctimas, en el caso de Sonora es el más cercano, pero hay muchos casos, de la burocracia que se creó en torno a la aplicación operativa de los tiempos ahora de Estado y fiscales aplicados a las elecciones. Esa es una cuestión levantísima. No puede seguir el sistema político electoral mexicano atrapado en una maraña de trámites en la que para que sea que es un comercial en Comitán, Chiapas, tenga que venir el empleado del partido en un avión que le cuesta lo que no puede pagar el partido, estar aquí tres días de cola en el Instituto Federal Electoral, luego conseguir que se lo regresen, regresar a corregir a Comitán, regresar a México y después de diez días meter su comercial para que pase dentro de los siguientes veinticinco y cuando treinta y cinco años después de que lo diseñaron salga al aire en un lenguaje de un loquito que no sabe qué está diciendo porque lo que pensó ya pasó y el escenario ya cambió. Es un ejemplo ridículo y cómico, pero real, de lo que ha pasado en la anterior campaña electoral federal. Yo creo que eso puede cambiar y corregirse, pero eso no significa regresar la reforma ni cambiar el modelo de financiamiento público de los medios ni nada por el estilo, sino avanzar hacia adelante con elementos muy sencillos de corrección administrativa que pueden ayudar a mejorar esa cuestión. Por la otra, también es importante que la estrategia de los partidos pueda contar a favor en los medios oficiales en tiempos de campaña y no como ahora, que tú llevas tu mensaje, digamos, para un público que te interesa llegar y lo pasan en la hora de Chabelo. Entonces, no puede ser que de pronto tu mensaje esté en un horario que tú no querías, con un público que no te interesa, con un mensaje que no está en el tiempo y que finalmente acaba siendo un derroche espantoso, distendioso del recurso irrecuperable del tiempo perdido en el tiempo de medios. Estos son cosas que han lastimado la reforma, efectivamente, y que la han dañado en términos de imagen de mejoría. Sin embargo, aún ese error tan grande del dispendio que hemos tenido en esta primera experiencia, no puede descalificar la generosidad legislativa de financiar las campañas, sacar el dinero lo más posible de esta parte. Hay otros elementos que faltan, lo que decía Corral hace rato. Se ha creado un mercado negro de las noticias y de la difusión y un candidato aparece en un programa de modas o de comentarios de señoras o en un programa cómico o en un noticiero importante a unos sujetos a discretos pero sospechosísimos arreglos en los que es evidente que hay una direccionalidad. Eso también tiene que acabar. Y por otra parte, necesitamos garantizar, garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. La regulación no puede, por muy generosa que sea con la democracia y los partidos, ser egoísta con los ciudadanos. Creo que hay un pendiente que hay que resolver. Yo entiendo que la legislación intentó sacar a los grandes corporativos de la contienda electoral y eso me parece correcto porque es ilegal que las sociedades anónimas, que los corporativos, las personas morales participen allí. Pero hay una parte de la sociedad que sí puede participar y que están constituidos por la ley para participar en la vida pública, en la vida política. Son las organizaciones sociales, son los sindicatos, son las agrupaciones ciudadanas y los ciudadanos individuales. Esto tiene que encontrar una solución también. No puede ser que por el ejercicio pulcro de evitar que los grandes intereses fácticos o no fácticos hagan de las suyas en las campañas, lesionemos a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad que pueden y deben, yo creo, enriquecer el proceso democrático. Pero en fin, es un tema ya particular. Termino esta ronda. Por la otra parte, yo creo que no hay que perderle vista, aquí ya lo mencionaron, que las autoridades de la coyuntura pueden jalarnos hacia un cierto diferimiento. Uno de ellos es las elecciones, pero otros son los temas. La pobreza, la inseguridad, la inflación, el paquete económico y toda la discusión que tiene que ver con la urgencia de municipios, de estados, de recursos para actuar el próximo mes de enero. Es decir, hay temas que son limitantes por el temor, el miedo a la reacción, en las elecciones, la repercusión de los electores, pero hay temas que están en la mesa de los electores mucho antes que el nuestro. Yo quisiera en ese sentido decir claramente, este es el tiempo propicio. A lo mejor el momento no es en las horas y en los días, pero sí es en el tiempo un poco visto a lontananza, el momento correcto. Ahora, termino. Yo creo que hay que, nosotros que estamos interesados, rescatar un punto elemental para la situación. No es esta una discusión exquisita de diletantes y conocedores profundos de los medios, como podrían ser los estudiosos, los analistas, los académicos, o a lo mejor a los políticos muy impenetrados. No, aquí es un asunto al final del bienestar. Es decir, lo que está atrás de esto es que un país pueda mejorar su nivel de vida. Y que hemos visto que para llegar a ese nivel de vida en la economía, en las oportunidades, en el crecimiento, se requiere una calidad mejor de la democracia. Y a la edad de calidad mejor de la democracia, no puede separarse, diluirse, ni por lo menos esconderse, que la democracia y el bienestar económico están ligados profundamente a la comunicación. No hay manera de que la democracia adquiera calidad sin un ejercicio pleno de la democracia mediática. Y por eso la importancia de discutir esos temas. No estamos lejanos a la miseria que está viviendo el pueblo mexicano, al extremo de la desigualdad que vive el pueblo mexicano, o a la dificultad que tiene un empleado para encontrar un empleo. No, 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 no. Exactamente eso es lo que nos estamos viendo aquí para realizar donde está el huesito de la situación. La democracia, para que funcione, requiere calidad. Y la calidad para que exista requiere un involucramiento total de los medios de la sociedad para comunicarse y para poder hacer una vida de mayor ciudadanía. Y ese es el asunto. Por eso yo creo que si se entiende nuestra lucha o nuestro esfuerzo o nuestro afán en términos de una calidad democrática y está ligada a su vez al bienestar, podremos regresar el tema a la jerarquía, la prioridad que siempre debió tener. Vamos a escuchar al diputado Enrique Ibarra y pues bueno, el tiempo va a concluir con su participación. Empezamos un poquito después, si gusta a alguien más hacer alguna puntualización, adelante. Y si no, concluimos con la participación del diputado Ibarra, adelante. Muchas gracias. Aunque aquí fui aludido y casi reprendido por haber contrastado, no reconvenido, de que la prohibición, por haber contrastado las agendas legislativas, que es distinto a las plataformas electorales, porque las plataformas electorales, y se lo digo correspondiendo a los afectos a Corral, con mucho efecto, son cuando un partido sale a la conquista de la voluntad ciudadana y ya la agenda legislativa es el compromiso de lo que va a hacer su bancada para impulsar y para apoyar. Y con todo eso, yo creo que aquí podemos extraer hasta ahorita dos conclusiones que yo comparto. Uno, que no seamos un Congreso, y claro, yo puedo hablar por la Cámara de Diputados, bitemático. La Cámara, hay dos temas, dominantes por razones naturales, pero tenemos que subir este tema que nos ocupa. No podemos ser bitemáticos únicamente que la Cámara se ocupe del tema económico, del problema económico, que es obvio la relevancia que tiene, y del tema de seguridad pública. La segunda conclusión, que aquí creo que lo esbozó inicialmente el senador, el sentido de la oportunidad. Miren, si nosotros no procesamos las diversas fuerzas partidistas políticas, este tema a más tardar en el 2010, ya no se hizo, porque en el 2011 vamos a estar en la antesala de la elección presidencial. Claro, ya sería el colmo que por las elecciones estatales y locales que en este país nunca deja haber elecciones, se fueran difiriendo estos temas por la elección X de determinado Estado. No, tenemos que procesarlo con mucha oportunidad. Y yo sí creo, y este es un tema fundamental para el Partido del Trabajo, para los legisladores de diversas expresiones partidarias que participamos en el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ver el tema de las telecomunicaciones. No podemos que la televisión elija, como está intentando desde ahorita, Televisa con Peña Nieto, en que sea el próximo presidente de la República. No, tenemos nosotros que entrar de lleno a este tema. No podemos soslayarlo, no podemos dejarlo de lado. Y retomando una de las partes que decía el legislador Flores Reco, el artículo 41. Yo creo que en su momento, claro, no alcanzamos en este foro, habrá que ver cómo redireccionamos algunos aspectos que en la práctica resultaron con algunos efectos contraproducentes la espotización en la pasada campaña federal. Acuérdense ustedes, más de 22 millones de espotas eso fue criminal para los televidentes, para los radioescuchas. Hay que impulsar que esos espacios se encaucen mucho a debates entre candidatos, entre plataformas, ahí sí, electorales, de los partidos políticos. Pero yo creo que el sentido del tiempo, la oportunidad, no podemos nosotros dejarlo de lado y tenemos que ir pronto a lograr cómo hacemos cambios de fondo en esta legislación y en ello estamos nosotros. Gracias, diputado. Hemos escuchado constantemente el tema, ahora es el momento porque ya dentro de poco vienen las elecciones y eso retrata la relación de poder que se tiene y la concentración de poder en los medios de comunicación. y yo digo, ¿de qué tamaño son nuestros legisladores? ¿De qué tamaño son nuestros diputados actualmente? Y me invito a hablar sobre este tema, porque como se ha dicho, hay una telebanca, más de diputados, hay un grupo de senadores, de vanguardia, al menos el PAN tiene dos, ¿no? Ya los conocemos. No, no, no. Hay un tercero, hay un tercero anónimo. Algo va a pasar en este congreso, en esta legislatura, sobre el tema de telecomunicaciones. Yo no creo que estén una bancada representando ampliamente a Televisite de Azteca con los diputados, será algo. Gracias. Gracias.